Un ícono de la música urbana estadounidense, Kanye West, es fan de Putin. Pero no solo eso. Se limpió la barbilla con las advertencias del establishment cultural gringo y decidió visitar Moscú. Un hecho que ha dado la vuelta al mundo y que nos hace notar que el tío Sam está haciendo un muy mal trabajo. El desprestigio de Rusia se ha estrellado con la posición fijada por este rapero que como es de esperarse tiene una legión de seguidores en el norte de América y no solo en Estados Unidos. La pregunta es, ¿con esto queda demostrado que Occidente fracasó en su plan de convertir a Rusia en un estado paria? ¿Qué consecuencias enfrentará el rapero? ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Kanye West se muere por Rusia. En un giro inesperado y polémico, el famoso rapero estadounidense, conocido por sus constantes controversias y declaraciones incendiarias, ha llegado a Moscú en una visita privada que ha dejado perplejos a muchos en Occidente. En medio de un panorama internacional tenso marcado por las sanciones y la desaprobación global hacia Rusia. La presencia de Kanye West en la capital rusa se erige como un acto audaz y provocador. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, las relaciones entre Rusia y las potencias occidentales se han deteriorado drásticamente. Las sanciones económicas y diplomáticas impuestas a Moscú han aislado al país, creando una barrera no solo política, sino también cultural. En este contexto, artistas y figuras públicas de Occidente han evitado a toda costa cualquier asociación con Rusia, por miedo a ser arrestados por la corriente de desaprobación y condena. La llegada de Kanye West, sin embargo, rompe esta tendencia y añade una nueva dimensión a su ya de por sí compleja figura pública. El anuncio de su visita fue recibido con entusiasmo con ciertos círculos rusos. Kanye West está en Moscú. Es una excelente noticia. Está en el corazón de la capital, proclamó con alegría la productora Lana Rudoskaya, según la agencia de noticias TASS. Esta noticia resonó con fuerza destacando la sorpresa y la emoción que generó su presencia en un país que ha estado en gran medida fuera del radar de las celebridades occidentales desde el comienzo del conflicto. La confirmación visual de la visita llegó a través de Zenia Sovchak, una conocida figura de los medios rusos y excandidata presidencial, quien publicó un video en Telegram mostrando a Kanye West observando la icónica Plaza Roja desde el tejado del famoso centro comercial GUN. Esta imagen, que rápidamente se volvió viral, captura un momento de contraste poderoso entre la cultura pop contemporánea y la herencia histórica de Rusia. La Plaza Roja, con su catedral de San Basilio y el Kremlin, no solo es un símbolo de la grandeza rusa, sino también un escenario improbable para una estrella del calibre de West en estos tiempos de tensión. El motivo oficial de su visita, según Sovchak, es celebrar el 40 cumpleaños de su amigo Gosha Rubinshky, un renombrado diseñador de moda ruso. Rubchinsky es conocido por su habilidad para mezclar la moda streetwear con elementos de la cultura juvenil rusa, creando un estilo único que ha resonado en todo el mundo. La amistad entre West y Rubchinsky, ambos influyentes en el mundo de la moda y la cultura, nos sorprende. Sin embargo, la elección de Moscú como lugar para esta celebración, en medio de un entorno político tan cargado, añade más tensión. El pasado de Kanye West está lleno de declaraciones controvertidas y actos audaces. En múltiples ocasiones ha expresado su admiración por el presidente ruso Vladimir Putin, una figura que en el contexto occidental está altamente polarizada y generalmente vista de manera negativa. Las repercusiones de sus palabras y acciones no se hicieron esperar. En el 2022, después de una serie de comentarios, West se convirtió en un paria en el mundo del espectáculo. Marcas importantes como Adidas, Gap y Valenciaga rompieron sus relaciones con él, distanciándose de sus declaraciones ofensivas y provocativas. La pérdida de estos contratos comerciales tuvo un impacto financiero notable en West. Afectando su marca de moda, Jesse, y su posición en la industria. Sin embargo, la visita de West a Moscú no solo se trata de controversia y provocación. También es una manifestación de su constante búsqueda de nuevas experiencias y conexiones culturales. En un mundo donde la política y la cultura a menudo se entrelazan de manera intrincada, la decisión de West de visitar Rusia puede verse como un intento de desafiar las normas establecidas y de encontrar un espacio donde su voz pueda ser escuchada de una manera diferente. En la historia de las relaciones entre Rusia y Occidente, no es común una figura del entretenimiento estadounidense elija alinearse o al menos no distanciarse de un país tan controvertido en el escenario global actual. Esta visita podría verse como un acto de desafío, una declaración implícita de que no se deja influir por la narrativa dominante en su país. Es un recordatorio de que, a pesar de las presiones y expectativas, las decisiones individuales pueden romper barreras y abrir nuevas vías de entendimiento cultural, incluso en tiempo de crisis. La historia de Kenyu West y su relación con Rusia es un capítulo fascinante en la saga continua de su vida pública. Su capacidad para generar titulares y desafiar las expectativas es innegable. Sin embargo, esta visita también plantea preguntas importantes sobre las dinámicas de poder y las percepciones culturales en un mundo cada vez más polarizado. ¿Podría este gesto de West influir en otros artistas y figuras públicas para reconsiderar su postura hacia Rusia? ¿O se verá como una anomalía o una peculiaridad en la narrativa más amplia de aislamiento y condena? Lo que está claro es que la visita de Kenyu West a Moscú ha encendido un debate y ha puesto de relieve las complejidades de las relaciones internacionales y la influencia cultural. Es un recordatorio de que incluso en el mundo dividido existen puntos de convergencia y momentos de conexión que pueden desafiar las expectativas y abrir nuevas posibilidades de diálogo y entendimiento. La admiración de Kenyu West por Vladimir Putin no es un secreto y su presencia en Moscú en este momento particular es un testimonio de su independencia de pensamiento y su disposición a desafiar las normas establecidas. A medida que el mundo observa y juzga, West continúa siendo una figura enigmática y provocadora, dispuesta a caminar por caminos poco transitados y a dejar su marca de manera indeleble en el tejido cultural global. Esta visita también sirve como un recordatorio de que la cultura y el arte tienen el poder de trascender las barreras políticas y diplomáticas. Aunque las sanciones y las tensiones internacionales han aislado a Rusia, la llegada de Kenyu West sugiere que todavía hay espacio para el intercambio y la colaboración en el ámbito cultural. Es un mensaje de que, a pesar de las divisiones, la humanidad compartida y la creatividad pueden encontrar formas de conectar y resonar a nivel global. En la última instancia, la historia de Kenyu West en Moscú es más que una mera visita de una celebridad a un país en conflicto. Es un símbolo de la complejidad de la intersección entre cultura, política y poder. La decisión de Kenyu West de celebrar el cumpleaños de su amigo Gosha Ruchinsky en Moscú no solo destaca su lealtad personal y su interés en la moda, sino también su disposición a enfrentar las controversias de frente. En un mundo donde muchos prefieren jugar a lo seguro y evitar el escrutinio, West opta por la audacia y la autenticidad, demostrando que, a veces, el camino menos transitado puede ser el más revelador. Así, mientras el mundo sigue observando y especulando, Kenyu West continúa su viaje, desafiando las expectativas y redefiniendo lo que significa ser una figura pública en el siglo XXI. Su visita a Moscú es un capítulo más en una vida llena de giros inesperados, decisiones controvertidas y una búsqueda constante de autenticidad y conexión. Es una historia que seguirá siendo contada y reinterpretada, reflejando las complejidades y contradicciones de un mundo en constante cambio. Haz clic en el botón Unirse, que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José Castillo del Jota, Tupananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchiscana, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.